Bueno mi gente, este es el Bory. Saludito a todito. Saludito, saludos, 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 puercos ricos, a todos puercos ricos, saludos. De verdad voy a cantar una canción, saludos a todos, a todo el combo y todo, a el puercos ricos y todo. Ok, y dice, saludos a todos puercos ricos, ¿cómo estamos mi gente? El combo, saludos, saludos, saludos a todos, saludos, saludos a todos, todo esto puercos ricos, mi combo, que es lo que hay mi gente, vamos a vacilar 24 horas, saludos a Carla, saludos a Chachi, mi amor, a todos, saludos, de verdad que sí, pero vamos a seguir cantando mi gente, saludos, ya tú sabes mi gente, y dice, dime que es lo que hay, que es lo que está pasando mi gente, combo, somos los duros 24-7 mi gente, que es lo que hay, vamos a vacilar un gatito por lo menos, verdad que sí, mi gente, que es lo que sea chave, vamos a vacilar, el que se ponga bruto, vamos a vacilarle, vamos a mandarlo pa'l carajo, ¿qué pasó? Vamos a mandarlo, saludos a cada unidad, ya tú sabes, el body.